Bueno queridos suscriptores, este sería el tercer día que Joel vuelve a trabajar, ¿verdad? Porque hay unos suscriptores que quieren que le llevemos la secuencia, ¿verdad? Pues la verdad esperamos de que este negocio pues funcione, ¿verdad? Ya, por lo menos ya, ya con estos días, ya se ve que ellos realmente lo que querían era trabajar, ¿verdad? Como dice el vendedor más grande del mundo, dice que de 10 personas que se les ofrece el producto, uno compra el producto, ¿verdad? O sea que hay que ser insistente, persistente en los negocios para llegar a tener éxito. También el vendedor más grande del mundo dice que hay que vivir en este día como que fuera el último día de nuestra existencia. O sea, yo entiendo de que significa que hay que darlo todo ese día como que realmente fuera el último día, o sea, que uno va a vivir, o sea, entregarlo todo. Esa es la gran enseñanza. Y aquí tiene Joel, Joel hoy volvió a invertir de nuevo, otros cuatro dólares de inversión. ¿Verdad Joel que invirtió cuatro dólares? Sí. Ah, está bien, entonces, Joel hizo de nuevo una inversión, ya vamos ya por el tercer día de negocio, pues, ellos están demostrando que si de verdad quieren trabajar y están aprovechando la oportunidad que les han dado. No es como dicen algunos, que la idea es presionarnos, no, al contrario, lo que queremos es animarlos, animarlos a que hagan, que trabajen. Ahí aparecemos. Y la pitufina, ¿qué pasó? Está andando vendiendo. Ah, también anda vendiendo. Agua, agua, vay el agua Agua, agua, vay el agua Agua, agua, vay el agua Por ahí está vendiendo Allá está vendiendo Ahí quieren agua Agua, vay el agua Me están llamando a Joel Para mostrarle agua Pues la verdad El muchacho Está demostrando que si quiere trabajar Es que la gente también Lo está apoyando Agua, agua Agua, agua Elen가요 Agua, agua, vay el agua Agua, vay el agua Agua, vay el agua Ya vio que anda trabajando Me entiendos aquí estamos vendiendo Stares vivos Ya vio que el anda trabajando también También, sí Agua, agua, vay el agua Agua, agua no es que lo andamos acosando ni persiguiendo simplemente es que como los suscriptores nos han pedido hola que tal de verdad para comprar más quiero que me termine esto primero ya terminó todo este es lo último este es lo último que tiene que le ha ido bien más o menos como cuánto ha vendido como ocho dólares ocho dólares qué barbaridad y Joel hoy esta luna voy a comprar porque termine esto si está bien pero voy a parar de vender y usted está empezando ya vendí dos partos ya me falta vender los otros dos partos ya los he hecho todos ahí en el cuacal negro ya va terminando los fardos ha vendido o sea ha vendido 50 bolsas si ya lo va a terminar ya lo va a terminar si está bien vamos a seguir un saludo para todos los que están aquí viendo que vamos a seguir pendiendo el agua primero que no vaya bien primero Dios y que nos mandan una buena vida nosotros aquí ahora que primero nos vaya bien pero si estás respondiendo bueno mire mire pitugina entonces usted mañana es lunes mañana va a ir a comprar yo no voy a comprar más hasta bueno no voy a comprar más pero mire que me alegro pues pues queridos suscriptores la idea no es lo que ellos dicen no es como se llama si verdad porque muchos habían dicho lo contrario pero ustedes han demostrado que llevamos cuatro días no tres días con eso no cuatro cuatro porque empezamos el miércoles ahorita en este momento llevamos el tercer día la pitugina ha terminado todo y me está diciendo de que mañana va a ir a comprar de nuevo pues yo estoy haciendo estos videos porque los suscriptores algunos me han pedido que le siga la secuencia por esa razón verdad y como le explico yo ahí a un amigo el vendedor más grande del mundo decía que hay que vivir este día como que fuera el último de nuestra existencia significa de que echarle ganas va echarle ganas eso significa y ser persistente y de cada 10 personas que uno ahí va ahí va y después de cada 10 personas ya terminó que barbaridad joder este joder si que es plano le gusta le gusta la venta le encanta la venta yo también me alegro sinceramente me alegro porque ellos ya encontraron su fuente de trabajo pues ya encontraron la forma como sobrevivir este hombre puede vender todo el agua y después ir a bailar ir a bailar con los juntos pero bueno está bueno está bueno bueno miren queridos suscriptores alguna persona me ha escrito que no les gusta que yo tome estos videos pero la verdad mi deber es complacer también a otros suscriptores que quieren ver la secuencia ellos quieren ver cómo va esto ¿me entienden? algunos que lo quieren ver otros que sí pero pero nuestro deber es ver que ellos realmente están utilizando toda la plata que que le dieron exactamente para mi amor y me habían venido aquí los 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 judíos esta va a bailar del schon todo y el agua ¡Gracias! 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 ¡Que viva Honduras! ¡Que viva mi patria Honduras! ¡Gracias! 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 Y ya está dando un pequeño relax y a mi esquina porque yo no iba a bailar un poquito y hoy sí le tengo mi mi cabería y ya casi ya está terminando. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nadie se mueve! 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 Nadie se mueve 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 Nadie se mueve